Hola, soy Fernando Chávez de Espinac y me acompaña mi compañero Gustavo Arias porque queremos conversar y explicar un poco lo que ha ocurrido en los últimos días y en las últimas horas con la situación en Nicaragua. Gustavo, ¿cómo está Nicaragua hoy? ¿Cómo amanece este 14 de mayo? Bueno, Fernando, siguen muchas protestas en la calle, pero sí hay cambios en el panorama político. Uno muy importante y tal vez el más relevante para hoy es la convocatoria a un diálogo nacional por parte de la conferencia episcopal. Esto lo que refleja un poco es, hay una apertura del gobierno de Daniel Ortega a dialogar, especialmente porque las calles se le han salido de las manos. O sea, hay otro punto importante que fue un, digamos que un alejamiento tal vez de la cúpula militar que lo que le dijo Daniel Ortega es no vamos a apoyar la represión contra civiles y el cumplimiento también de uno de los requisitos que ponían los obispos para ser estos intermediarios en el diálogo que era que el gobierno de Daniel Ortega permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a investigar lo que ha pasado en Nicaragua con toda esta ola de protestas. Por el otro lado, sí, ya llevamos una suma de muertos que ronda los 53, hay 60 desaparecidos, o sea, hay mucho descontento todavía en las calles. En ciudades específicas como Masaya, por ejemplo, se denuncia represión, pero sí hay símbolos políticos de que se puede avanzar hacia un diálogo también porque el régimen en cierta medida está sintiendo esa presión y el papel que juegan, por ejemplo, los obispos es muy claro en lo que va a pasar en Nicaragua. Esto es importante porque, para que entendamos mejor ese contexto, ¿de qué manera los obispos se han posicionado históricamente y por qué ahora ha sido tan relevante que tomen una decisión tan tajante de que si no entraba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a investigar los asesinatos no estaban dispuestos a seguir adelante como mediadores, por ejemplo? Sí, el tema de la iglesia en general ha tenido un papel importantísimo en Nicaragua y recordemos que una parte también de la iglesia fue fundamental en la revolución, ¿verdad? O sea, ahí siempre ha estado ligado al sandinismo. Desde ahí también ha sido alguna de las voces críticas. A otra parte de la iglesia sí se le ha señalado una cercanía muy importante también con Daniel Ortega en algunos momentos de sus gobiernos. Pero a lo que venimos con la última ola de protestas, la iglesia, especialmente en Managua, ha servido como refugio para muchos estudiantes que protestan, ¿no? Y siempre ha estado del lado de esa reflexión de que en Nicaragua se han perdido derechos, se han perdido libertades y ha sido un resguardo también por un poco de los movimientos sociales ante la represión que se desató con estas protestas, ¿no? Eso es importante que mencionas. Una de las cuestiones que han insistido los obispos, sobre todo Leopoldo Brenes, en cuanto al lenguaje que está utilizando, es que este diálogo nacional, que se convocó para este miércoles, tenía que incluir como un punto central la discusión en torno a la democratización de Nicaragua. ¿Qué quiere decir eso? Y la institucionalización, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto pesa ese tipo de lenguaje en la discusión? Sí, es muy importante porque recordemos que aunque estas protestas estallaron por el tema de las reformas al sistema de pensiones, en realidad ese fue como la puntita del iceberg, ¿no? O sea, lo que viene es todo un proceso del cual también hemos sido testigos, en que la institucionalidad democrática nicaragüense se ha ido debilitando, y no de ahora, ¿verdad? O sea, es algo que se ha señalado, que los organismos internacionales han señalado por mucho tiempo, ¿no? O sea, de cómo al final la presidencia de Daniel Ortega ha ido penetrando en todas las esferas hasta que tiene un control de no solo del parlamento, sino también de las instancias electorales, ¿no? O sea, se habla mucho de, por ejemplo, las prohibiciones que ha tenido la oposición para participar, también hay una posición muy débil, una posición política, digamos, que es diferente a la posición esta de las protestas, ¿verdad? Que ha sido un movimiento tal vez más sui-género, a la oposición política tradicional, que también se ha ido, se fue debilitando, ¿no? O sea, también estamos hablando del acceso a los medios de comunicación, la censura, muchos medios de comunicación críticos, ¿no? Entonces también creo que lo que plantea los obispos, especialmente en el caso de Leopoldo, es tal vez ver el problema más macro, ¿no? No de las protestas, sino de cómo esa institucionalidad democrática en Nicaragua se ha ido debilitando, que creo que es lo que se refleja mucho en las calles con competiciones hasta de la salida de Daniel Ortega, ¿no? O sea, que al final de cuentas despertas en un momento en que también es un proceso complicado de, mediante las vías políticas y democráticas que están establecidas hacer cambios, ¿no? O sea, ahorita es como un proceso complicado porque al final podemos decir que todos los órganos del Estado están controlados por el gobierno de Daniel Ortega. Entonces también viene un poco de cómo lograr que esa participación de otros movimientos, de otras visiones, entren a jugar de nuevo en los procesos democráticos en Nicaragua. Siendo así y tomando en cuenta el hecho de que las manifestaciones han estado mayormente, lo que ellos llaman movimientos autogestionados, y que la oposición en términos partidarios es débil, y deliberadamente debilitada también a lo largo de los años, ¿qué podemos esperar de esto llamado un diálogo nacional? Es decir, ¿puede haber resultados concretos al tomar en cuenta que no necesariamente están institucionalizados los actores que reclaman este tipo de cambios en el estilo de gobierno y en la democracia nicaragüense? Sí, yo creo que es un poco aventurado afirmar que van a haber cambios. Lo que sí creo que es claro que hay un avance en el sentémonos a dialogar mediante estos puntos, no, por ejemplo, el que entre la Comisión Interamericana a investigar, o sea, que era algo que hace dos semanas, o sea, hace una semana y media era tal vez impensable, o sea, que las primeras reacciones del gobierno de Ortega, además del tema este de la represión en las calles, fue una negativa total a ese diálogo o un diálogo totalmente unidireccional, digamos, o sea, que al final no era un diálogo, digamos, era, bueno, vamos a hablar del tema, pero no vamos a avanzar a nada. Entonces creo que dependerá mucho de, al final de cuentas también, de qué está pasando a lo interno del régimen, ¿no? Porque también hablamos mucho de las figuras, o sea, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, que son como las cabezas, ¿verdad? Pero al final de cuentas hay también un sistema de poder dentro del sandinismo que tiene que tener opiniones sobre lo que está pasando en Nicaragua, digamos, o sea, son movimientos que se están dando en muchas regiones en que ya costaron vidas y que además están en este momento, tal vez no respaldados, pero digamos que protegidos un poco por este grupo de obispos, por la conferencia que al final tiene un peso importante en la sociedad y que se ve como un, digamos, como una voz de conciencia, tal vez, dentro de la política nicaragüense. Entonces, vos me preocupas, ¿pueden haber cambios importantes? Hay que dar tiempo a ver qué va a salir en esa mesa de diálogos, pero sí es cierto de que el que ya se hayan sentado ahí y que el papel de intermediario que están teniendo los obispos, si es una luz de esperanza tal vez para apaciguar un poco lo que está pasando en las calles, o sea, tanto de los dos lados, apaciguar un poco el tema de la protesta y el otro el tema de la represión y encaminarse a que Nicaragua pueda fortalecer su institucionalidad democrática dentro de esas normas democráticas, o sea, de que al final de cuentas es muy complicado pensar en que la situación, si sigue subiendo de tono, vaya a mejorar, porque ya estamos en un punto de quiebre que al final también, como son movimientos, como vos mencionabas, muy autogestionados, o sea, que tampoco es que se está siguiendo un líder, una única visión, entonces creo que tal vez esta mesa puede llevar a eso, apaciguar un poco los ánimos y además avanzar en que el sistema democrático nicaragüense vuelva a funcionar, que es lo que creo que ahorita es el fondo del asunto, que la institucionalidad democrática nicaragüense se debilitó a tal punto de que no es creíble de que al final de cuentas el gobierno de Daniel Ortega esté dentro de esos parámetros democráticos. Sí, ni que vaya a ceder el poder tan fácilmente. Exacto. Bueno, este es un repaso de la situación de Nicaragua esta semana, el miércoles, por supuesto, estaremos muy pendientes de la discusión que se da en este diálogo nacional en Nicaragua y en la nación y en nación.com pueden encontrar muchas notas en las cuales contamos lo que están viviendo las personas nicaragüenses allá en Nicaragua y también aquí en el país, así como el acontecer político que ha llevado a esta situación de crisis. Muchas gracias. Gracias.